Somos un banco estatal robusto e innovador con alcance y experiencia internacional. Pero sobre todo, en BCR somos socios en su éxito global. Somos un aliado estratégico como ningún otro en la región. Desde BCR, innovamos constantemente con la red más robusta de corresponsales internacionales y modernas plataformas digitales. Somos soluciones exitosas, acompañadas de asesoría de primera. Ahora, proporcionamos servicios especializados con una operación empresarial eficiente. Asociese al banco líder que, además, le ofrece alcance y experiencia global. Somos el Banco de Costa Rica.